¿Qué es lo que se ha hecho en el parque del Magro? La situación también es que el domicilio de la víctima con el denunciante está frente a la prefectura y mientras se realizaba la denuncia el vigilante exterior se percata de que tres sujetos ingresan al domicilio. A raíz de lo anterior el personal de guardia en compañía con la denunciante concurre al domicilio a verificar qué es lo que estaba pasando y se encuentra en el momento de ingresar que efectivamente se encontraba a la mitad de esta persona, tendía en el suelo y dos sujetos estaban al interior del domicilio sustrayendo especies de electrodomésticos y dinero en efectivo. ¿La clave fue la persuasión de los funcionarios que estaban en la guardia? Sí, como dije anteriormente, como el domicilio está frente al cuartel policial, el vigilante exterior atenta a sus facciones evidentemente, se percata del ingreso de estas personas y da aviso en forma inmediata al subicilio de guardia. ¿Por qué pasan los dos detenidos? Los sujetos pasan detenidos por instrucción del fiscal, por robo con intimidación y por secuestro. ¿Son todos chilenos los detenidos? Tanto las víctimas como los detenidos son chilenos, todos adultos y los detenidos tienen antecedentes penales por robo en bienes nacionales, por hurto y por microtráfico. ¿A la víctima la habrían drogado para poder trasladarla hasta la edición? Según versión de la misma víctima en este caso, señala que le habrían dado una droga y que según su apreciación habría sido tusi, lo cual al entrevistarnos con esta persona dice que efectivamente en primera instancia se sintió a parecer un poco mareado, pero ya se le habría pasado, se ha contratado lesiones y está en buen estado de salud. ¿Lo golpearon? Me dice que al interior del domicilio lo habrían golpeado en cierta manera, pero como dije anteriormente no tiene lesiones graves que lamentar y se contrató lesiones y está en buen estado de salud.